Hola de todos, bienvenidos a el programa de dibujo y pintura digital MyPaint. Vamos a ver en el tutorial de hoy un concepto de MyPaint, cómo son las capas, que es algo muy útil y realmente muy interesante para el trabajo diario con MyPaint, ya que permite lograr varios efectos y nos facilita enormemente el trabajo. En primer lugar vamos a definir qué es la capa. La capa es, si nosotros estamos dibujando sobre una hoja de papel, la capa es como si dispusiéramos encima otra capa de papel transparente, de tal manera que si lo que hemos dibujado en la primera capa nosotros lo veremos a través de la segunda, pero lo que dibujemos en la segunda aparecerá sobre lo que hemos dibujado en la primera. Así podemos ir trabajando con una capa y otra y otra. ¿Esto para qué sirve? Sirve básicamente para que cuando estamos haciendo cualquier dibujo, podamos utilizar varios planos de referencia normalmente o varios planos de diferentes elementos. Por ejemplo, en la primera capa podríamos disponer el cielo y un prado, en la segunda vendría una casa o unos árboles lejanos, en la tercera una casa, etc. Así seguiríamos haciendo. Bueno, vamos a verlo de una manera más práctica. Antes de empezar os indicaré cuál es el menú de capas. Tenemos aquí el menú de capas. En esto el modo, de momento lo dejamos en normal. Ya explicaremos en otra ocasión cómo lo que significan. La opacidad será la opacidad de la capa. Es decir, nosotros dándole aquí queda la capa a cero. Ya veis que no se ve nada de lo que hemos dibujado y poco a poco va apareciendo más lo que se ha dibujado hasta llegar a una total opacidad. Esto va bien si nos interesa que se trasluzca algo de abajo, queremos lograr un efecto de mezcla de colores, etc. Esto es para abrir una segunda capa. Ya veis que se abre una segunda capa. Cuando tenemos varias capas, puede ser ya complejo el tratamiento. Le damos doble clic. Ahí está. Aquí. Y entonces pondríamos como nombre de capa fondo. Lo aceptaríamos. Y aquí podríamos ponerle, en este momento, como lo que hemos dibujado es una casa, le pondríamos casa. Y, como veis, ya tenemos perfectamente diferenciado esto. Podemos utilizarlo cuando trabajamos con varias capas, porque ya pasando de dos o tres capas ya nos podemos hacer un lío. Y este título que le ponemos nos permitirá ponerle un título que nos diga exactamente qué es lo que tenemos y nos puede ayudar muchísimo a localizarlas o a trabajar en el elemento deseado. Como veis, aquí también tiene el menú de capas. Entonces, otra cosa que haríamos, aquí la he borrado accidentalmente, por lo tanto creo una segunda capa. Y la llamo casa. Aceptamos. Y entonces vemos que aquí podemos cambiar el orden de las capas según nos convenga. Esto también puede ser algo altamente interesante. Esto aquí nos crea otra copia, hay otra capa que es copia de la que tenemos marcada. Veis, aquí hemos creado la copia casa y entonces al darle aquí nos hace una copia de casa. Esto puede ser muy interesante porque al mismo elemento, mezclando el modo difusión de las capas, podemos darle unos efectos de color, de luz, etc. Este de aquí es para quitar capas, copia de casa, la elimino y esto es para eliminar todo y volver a una capa nueva. Bien, pues vamos a probar ahora lo que vamos a hacer. Un dibujo muy sencillo recordando más o menos lo que hemos dicho al principio. Imaginaros que aquí dibujamos como un paisaje muy tonto. Entonces aquí a esta capa le llamaríamos fondo. Fondo. Aceptamos. Entonces aquí qué podríamos hacer. Pintar este fondo. Aquí pintaríamos el azul del cielo o el tono de cielo que nos interesase, las nubes, lo que fuera. Las montañas lejanas y aquí tendríamos un prado o una extensión de tierra que podríamos ir graduando. Entonces sobre esto construiríamos nuestro dibujo. Pondríamos una segunda capa y en esta segunda capa podríamos poner, por ejemplo, un bosque lejano. Y aquí veríamos. Aquí veríamos. Aquí veríamos. Aquí veríamos. Aquí veríamos unos árboles. dos árboles. Y entonces. Y entonces pondríamos. Y entonces pondríamos aquí. Y entonces pondríamos aquí. Y aquí. Aquí veríamos. Aquí. la capa casa y aquí dibujaríamos una casa una casa y en esta casa ya haríamos el siguiente la siguiente capa la siguiente capa le pondríamos camino más árbol sobre el fondo que teníamos pues podemos ponerle un camino pintándolo como fuera y un unos árboles así en primer plano que si fueran pintados las copas sobrepondría sobre esta y tendríamos si lo hubiéramos hecho bien viendo muy bien los diferentes tonos de color vamos a ver vamos a reforzar un poco estos árboles y por último podríamos poner otra casa en que la llamaríamos vaya aceptaríamos y aquí le dibujaríamos un árboles un árboles un árboles un árboles le damos le damos este poquito de sombra para que se vea y aquí pues no sé remataríamos el fondo o sea bueno remataríamos el primer plano poniendo aquí esto poniendo unas piedras y y esto sería básicamente la teoría del trabajo en capas entonces que pasaría que por ejemplo yo podría hacer esto tendría la casa y los árboles de primer plano la valla y y estas flores las tendría sobre el fondo de montañas si no me interesase el el camino y el árbol pues tendríamos esto con lo cual ya veis que es muy muy complejo el trabajo en capas pero nos puede dar grandes resultados porque después las capas según como sean los colores se pueden combinar los colores con la capa de abajo nos dan ciertas tonalidades etcétera etcétera y el si queremos trabajar por ejemplo aquí estos árboles primeros queremos darle un poco más de detalle en las hojas escogeríamos capa más al camino más árbol y entonces aquí le daríamos el detalle a los árboles bueno pues esto es lo que nos podemos encontrar esto es lo que podemos hacer con las capas ir practicando con una con un par de capas primero después hacemos tres pintando en una capa por ejemplo en el fondo buscamos esto color azul muy azul vale fondo aquí podría pintar sin preocuparme demasiado ya que si después por ejemplo aquí con el árbol cogiese camino más árbol z lo tengo muy grande lo veis aquí pinto el árbol entonces aquí que hemos hecho hemos utilizado una capa de fondo con los colores de fondo desvaídos sin ningún cuidado y poco a poco pues hemos ido poniendo los colores de los otros elementos si ahora yo cojo quito la casa y el árbol tenemos los colores sin sin manchar y aquí pues como veis tengo unos colores pues preciosos y luminosos y demás y ningún fondo entonces esto es lo que va sirviendo para determinar o llevar más o menos cuidado con los diferentes planos y en fin espero que os haya resultado entretenido o interesante espero que os ayude para vuestro trabajo y sobre todo muchísimas gracias por ver los tutoriales hasta el próximo vamos a ver vamos a ver